Nunca habrá un presidente como AMLO. Solo mira el video. Hasta Mezcal del Pueblo se va a llevar el presidente AMLO. Nada de vino de 500 mil pesos. Ya viene el mezcal. Espere un segundo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Un poquito, un poquito ya. Es porque yo me emborracho con el... Porque se va a tomar una juventud con nosotros. Porque ven que sí se paró con nosotros. No, que ya está allá, pero... ¿Qué pasó? Hey, bégese. Hey, le pide a la juventud. Dime, ¿y dónde la tomaste? Ya, y le pusieron tres mezcal jamandres. A ver, yo voy a ir para allá también. A ver, si quieres, les tomo fotos. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Quieres Andrés? ¿Foto, por favor? No, él es Francisco, pero aquí es Andrés porque... Ah, el pueblo. El pueblo, es Andrés. ¿Niño? Sí, desde hace muchos años. Sí, les quiero mucho. Gracias. Igualmente. De manera sincera. De manera sincera. Sí. ¿A ustedes? Sí. ¿No lo van a querer otros 100 años? No, no, no. Espera, no. Ahora te quiero que te quede. Eso sí, yo también sé. A ver, para aquí. ¿Yo? Sí, para tomar una foto. ¿Foto? ¿Oye está? Bien, y le echa la vino. Están en la doctrina. Están en la doctrina, no lo traigo. Si hubiera sido llamar a Mari, ella quería irlo a ver a saber. Gracias. 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 No sé, pero... Yo no le voy a dar tiempo. Yo no le voy a dar tiempo. Yo no le voy a dar tiempo, güey. Tampito, me traigo a mi papá. Aquí está mi papá. Sí. Ay, mamá, porra. Ya ven y mal. Sí, ya se subió. Ya me hago más. Ah, cómo no. Debo. Ay, mi corazón. Tome, tome. Tome, tome. También ahí me dieron muchos secretos. Sí. Tome, tome, tome. Tome, tome. Tome, t... Tome, t...